Música ¿Qué tal? Buenas noches, ya estamos aquí en Canal 2 TVO Arrancando la programación de Fuerza Deportiva Buenas noches Buenas noches compañeros, así es amigos televidentes Otro día de trabajo, gracias a Dios Bienvenidos a su programa Fuerza Deportiva Cargado con lo mejor de la información Porque Machala debe tener un mejor programa Y es llamado Fuerza Deportiva Así que para arrancar rápidamente Tenemos lo que será una fecha más del campeonato de segunda categoría Donde el partido Rimbos Bande, el partido más importante Sin lugar a dudas será el partido entre El conjunto de Vaz Obturino y Orense Sporting Club Ambos disputan palmo a palmo Lo que es la punta del campeonato de segunda categoría Pero un tanto ligero por lo que el conjunto Audacino Es el puntero, no le bastará un empate Para quedar campeón y por ende la corona En el campeonato de segunda categoría provincial Aparte de eso también Orense se la juega Y todo por todo es el exporte del conjunto Audacino Y tendrán que tratar de sumar de A3 Para poder seguir y asegurar el cupo para segunda categoría Así es compañero Pero bueno, vamos a ver en estos momentos Tomás en cuanto al entrenamiento que ha tenido Audacino La tropa de Robinson Mureña sigue sus prácticas en el grupo de artillería Bolívar de la parroquia El cambio de cara a la penúltima fecha del cuadrangular final de segunda categoría del oro El equipo salitroso piensa en sumar de A3 Anteo en el Sporting Club su rival de turno El profesor Ureña, el central Ismael Ayogui, Juan Manuel Batiojo y Carlos Parrales Hablaron para los micrófonos de Fuerza Deportiva Previo al choque del sábado en el Estadio 9 de Mayo de Machal Dispuesto a sacar esos tres puntos de esta semana Para el campeonato y de ahí pensar en lo que se viene en el sonar ¿Se ha ganado la confianza del profesor Ureño siendo titular en los últimos partidos? Sí, sí, con esfuerzo y trabajo a diario en los entrenamientos Y he demostrado, he demostrado que estoy a la altura de los partidos ¿Le quita el sueño también jugar un sonar de ascenso? No, claro, estar ahí peleando es bueno, es bueno Porque se gana experiencia y uno mejora Uno mejora con los partidos y con los que se viene porque es fuerte Profesor Rubén Seguraño Profesor, a un punto del campeonato Bueno, primeramente ya sabes, agradecerte por siempre estar pendiente del club Y eso es un incentivo más para los muchachos Para todos los que hacemos Jodas Octubrino A un punto del campeonato, pero como tú sabes Siempre el equipo sale a sumar día 3 Y esperando que el día sábado lo hagamos de la mejor manera ¿La planificación en el partido anterior con Guaquillas dio resultados expectantes? Sí, sí, realmente un primer tiempo muy bueno, no se pudo anotar Pero en el segundo tiempo los muchachos salieron con la disposición de conquistar Porque tú sabes que mientras el equipo juegue bien y no anota Es difícil y el segundo tiempo se mejoró Y ahí pudimos anotar y ahí está la diferencia ¿La planificación frente a la gente de Orenses variará o tratará de buscar el gol en el primer minuto? Sí, igual, igual, igual El equipo siempre sale a proponer y eso es lo que identifica Jodas Octubrino Y vamos a salir a proponer igual No hay para qué especular nada Que ese campeonato sea como sea lo vamos a ganar La gente está mentalizada en que tenemos que salir campeón Primero pensábamos en clasificar el ascenso Ahora que ya logramos clasificar el ascenso Ahora vamos por el campeonato Yo creo que la gente está mentalizada 100% y que lo vamos a ganar El último partido no recibió goles defensables en la solidez también atrás, ¿no? Sí, sabemos que trabajamos para eso Para darle la seguridad a la delantera Que en cualquier momento podemos ganar con un gol Por eso tenemos que estar bien parados atrás Porque siempre el equipo se arma de atrás para adelante Sí, sí, esa es la idea de marcar y que es lo que más quiero Y esperar que se nos den los resultados para quedar campeón en esta fecha que nos queda Piensa en el ídolo de la afición orense también ya en un campeonato posiblemente Un punto basta Sí, yo creo que es un campeonato difícil donde se está jugando un campeonato importante Que es la provincia de Loro, que es de segunda Y esperemos sacar el resultado este fin de semana para quedar campeón Bueno, para no dejar la historia también y la buena costumbre Y batió a campeón por acá en la provincia de Orense Sí, yo creo que ya van con esta sería la tercera vez que quedo campeón acá Y es un logro más para mí, una motivación para seguir adelante También el mensaje es para la gente audacina Sí, que nos apoye, que tengan fe, que estamos para cosas grandes Audazo Turina pudiera este fin de semana ceñirse la corona Y ser el nuevo monarca del fútbol no amateur provincial Tan solo le separa un punto de su objetivo y su sueño Bueno, esas fueron las imágenes de lo que fue la práctica de hoy En el grupo de artillería Bolívar en la parroquia El Cambio Donde el profesor, el profesor Mureña Trata más que todo, ¿no? Tener la solidez que ya lo demostró ante el conjunto de comercial Guaquía Donde lo derrotó categóricamente 3 por 0 Y de anudarse a otro resultado negativo Le bastará solamente un punto para coronarse campeón En la temporada 2016 en el fútbol de segunda categoría de nuestra provincia Está trabajando bien, equipo completo, no hay lesionados Según se puede manifestar también el profesor Wilson Montenegro Hombre que también está colaborando con la gente Audacina Y hablaba también en este micrófono de que ellos están tranquilos en el aspecto económico Y en el aspecto futbolístico se están dando las cosas Se espera, lógicamente, la hinchada Audacina Y también la de Lorenza que tiene buena parcialidad en nuestra ciudad Se necesita para lo que será el partido del día sábado en el estadio 9 de mayo Así es, amigos televidentes Pero también tenemos tomas acerca del entrenamiento que también realiza Orense Vamos a ver Sí, entonces también hoy día casualmente tuvimos la cámara de Wilson Arcaya Y también los micrófonos de Fuerza Deportiva Atendiendo la práctica que estudió la gente de Orense En la vía pagonal del complejo de Autídez Palacios Arriba, arriba El equipo de Orense Esporte y Club trabaja en el complejo Oclides Palacios de Carachoque Antos de Azocturino El día sábado Cotejo vital para sus aspiraciones de asegurar el cupo personal de ascenso nacional Los jóvenes jugadores bananeros son conscientes que dependen de ellos Y corregir los errores que no le han permitido sumar de a tres en su última presentación Cuerpo técnico y jugadores dieron sus impresiones a los micrófonos de Fuerza Deportiva Profesor Carlos Julio Jaramillo, preparador físico de Orense Esporte y Club Profesor, un partido difícil Pero no inclusive para la gente de Orense con Azocturino Sí, un saludo para la afición En realidad estamos nosotros Conscientes en lo que estamos haciendo Tranquilos, tranquilos Un partido difícil pero tengo mucha fe En los muchachos, en mis alumnos Que sabemos que a pesar de que tienen que pagar derechos de piso Pero lo están haciendo muy bonito, muy bien Están acatando Todos los trabajos que se vienen haciendo Y cogiendo más que todo la experiencia que nos está faltando Profesor, en el aspecto físico ¿Cómo se encuentra el equipo? ¿Bajas de pronto jugadores que son tomados ahora en cuenta también? Sí, yo me siento muy contento, tranquilo Porque en realidad, pues, como digo Hemos hecho una buena pretemporada El equipo termina encimando a los contrarios A pesar de que tienen corte de algunos Y por primera vez juegan en segunda categoría Pero, ¿para qué? En ningún momento ha habido contractura Ni nada de esas situaciones graves Por ahí con el arquero que tuvimos Y también con Suárez que anda golpeado Pero el resto para aquellos se entregan Y lo que más hacen es correr Jaco Murillo Jaco, un partido importantísimo frente a Udaz Octubrino Sí, bueno, vamos por los tres puntos Para clasificar a la etapa final Que es el Sonal ¿Cómo está la confianza del profesor también, Orly García Para la juvenil, la gente joven de Orense Sporting Club? Muy buena, apoyándonos cada día más A pesar de todo, vamos adelante Y ahora sacar los tres puntos con Udaz Sí, creo que hemos trabajado de la mejor manera esta semana Para poder sacar un resultado victorioso Ante a dos Octubrinos Pero bueno, estamos convencidos del equipo y todo Que vamos a sacar esos tres puntos valiosos esta semana Y vamos a hacer de la mejor manera con la bendición de Dios Bueno, se empató frente a Canteras Pero eso no quita de que Orense va por los tres puntos Frente al ídolo de la provincia de la Udaz Octubrino Bueno, sí creo que fue un partido duro Que merecimos haberlo ganado Pero bueno, así es el fútbol Y estamos pensando esta semana en Udaz Y sacar esos tres puntos Hemos estado trabajando en presión En tantas cosas para sacar este partido adelante Lo que más queremos es ganar y no podemos perder Un mensaje para la gente de Orense Sporting Club No, que nos tengan confianza Que vamos a seguir adelante Y por ustedes vamos a sacar este equipo adelante Profesor Oly García Profesor, un partido importantísimo Casi el de la temporada frente a Udaz Octubrino Sí, creo que hemos tomado las medidas necesarias esta semana Ya los conocemos Ya tuvimos oportunidad de jugar contra ellos Quedamos uno a uno Y bueno, estamos trabajando Estamos corrigiendo los errores Que últimamente hemos estado haciendo En estas últimas cuatro fechas que hemos tenido Bueno, y ojalá Dios quiera nos ayude el día sábado Y poder sacar esa clasificación ¿Le está faltando de pronto aquella experiencia A este equipo muy joven que tiene este azúcar? Sí, le cuento que eso es lo que hemos conversado con la dirigencia Que nosotros hemos abarcado mucho con la gente de la SU-18 Y ya estamos prácticamente en el zonal Hasta ahora estamos como vicecampeón Y con esa misma gente jugamos segunda categoría Y yo creo que ya los muchachos están empezando a sentir el trajín del juego Aparte tenemos campeonatos futuras estrellas que nosotros organizamos aquí Y eso parece que ya los tiene un poquito ya fatigados Ayer sacando cuenta con ellos mismos El lunes sacando cuenta con ellos mismos Ellos han jugado en tres meses y medio Lo que es de la 18 para abajo Hasta incluso hasta la SU-20 para abajo Han jugado casi 45 partidos En tres meses y medio Yo creo que eso es muchísimo Eso es como para cosas de locos Pero bueno Es un grupo joven Es un grupo con ganas de seguir adelante Y yo creo que este sábado vamos a darle con todo el Audas ¿Cuál es la manera de moldear frente a un doctorino? Que se conoce la experiencia en cambio que tienen ellos Para tratar de liquidar al conjunto blanco y verde Sí, yo creo que ahorita el Audas ya está clasificado Está a medias, con un punto Es prácticamente campeón de provincial Yo lo que le pido a mis goles Lo que he conversado con ellos Es tener mucha tranquilidad Que últimamente nos ha faltado Más el partido que jugamos el sábado pasado con Cantera Que no tuvimos la tranquilidad para poder definir los goles Yo creo que eso sería una de las cosas principales La tranquilidad para definir Que eso es para nosotros prácticamente Un gravísimo error que estamos cometiendo últimamente De ahí el juego de los muchachos También están tranquilos Tienen un juego en conjunto Tienen un poquito de hambre por salir más arriba Y bueno, hay que esperar a él Y a saber qué mismo hacemos La gente que se sume a... Que este día sábado nos vayan a apoyar Para nosotros es una finalísima contra el 2 de octubre Y bueno, también un saludo para la gente de Fuerza Deportiva Bueno, estamos ya retornando después de ver las tomas De lo que fue el entrenamiento de Fuerza Sporting Club Un equipo muy joven Hablaba el profesor García de 43 partidos Así es Cantidad de partidos Bastante exagerado A pesar de que son muchachos De 16, 17, 18 años Muy joven Un 70, 80% de este equipo Es casi la misma que juega la sub-18 Que también tiene a cargo La selección de fútbol del oro Pero no es catismo Ellos también aspiran A sumar de a tres Y mantenerse también Con esas tres unidades Prácticamente también catapultarse Para jugar el torneo de ascenso En lo que va a este año A nivel nacional Pero acordémonos que también Hay equipos que tienen dos puntos Que pronto tener un resbalón El equipo de Fuerza Sporting Incluso se podría poner a la par Y lógicamente esperar El segundo representante De la provincia del oro Hasta la última fecha Eso le da un poco de modo Y atractivo también al torneo También Lo que generaba también La gente de Augusto Turino Están bastante confiados En lo que pueden hacer Y también la dirigencia Me imagino que Al estar al pendiente De lo que sucederá Sobre todo el día sábado Entonces yo pienso que Habrá una buena entrada de público En el estadio acá Así es Pero de todas maneras El equipo de Orense También tiene Un equipo bien estructurado Se podría decir Así que el sábado Puede darnos sorpresas Sí, puede darse aquello Y una semana muy futbolera Acordémonos el día domingo También Fuerza Amarilla 15 horas recibe A la visita ¿No? Al Visita Claro, sí Así ¿Visitamos? No, me confundía porque En la próxima De esta semana A la siguiente Voy a compartir un Sporting Club Aquí De domingo 15 horas Pero eso domingo El día 11 y media De la mañana En el estadio Casa Blanca Negra A Liga de Equipo Que por cierto En estos momentos Tiene que estar ya jugando Fuerza Amarilla 100% Porque Fuerza Amarilla Es la provincia ¿Y cómo podemos ser Hinchas Urinero, compañero? Lleva al estadio Lleva al estadio Por supuesto Comprando los souvenirs Que se encuentran En los puntos de venta En Metrópolis Y las oficinas de Fuerza Amarilla Que quedan en la avenida Roca Fuerte Entre Juan Montalvo Y 9 de Mayo Así que Apoyalos aquí ¿Qué otra más? ¿Dónde más podemos hacer? La famosa Pancarta ¿Qué sabe sacar usted? Licho Urinero Licho Urinero Por supuesto También se pueden afiliar Para ser hincha Urinero En la misma dirección Que les acabo de mencionar En las oficinas De Fuerza Amarilla Que quedan en la avenida Roca Fuerte Entre 20 No Roca Fuerte Entre 9 de Mayo Y Juan Montalvo Compañero Porque vamos a tantas direcciones Ya no También Acuérdese Si viene de otra ciudad De otro país ¿Dónde se puede quedar acá? Hotel Oro Verde Su mejor elección Pasa un fin de semana Totalmente relajadito Miren Viernes Sábado Y domingo Sale de papelito Así que Hotel Oro Verde No se puede olvidar De hospedarse Sobre todo Porque la gastronomía Es exquisita Compañero Bueno Y sale relajadito Como nuestro director Acá Don Richard Soraya Ah sí Por supuesto De ser que está calambrado Pero nunca la No Por eso ya se le pasa No va Un masaje de la espada Vea Se le da papelito Así es Bueno En esos momentos Nos vamos a un corte comercial Antes estamos en vivo 30 A ver 30 minutos de juego Cruz por el MLC 0 Día Deportivo Universitario De Quinto 0 Vamos a ver que pasa A ver eso Tenemos con el invitado Aquí en Fuerza Deportiva El licenciado Gerardo Nieto Volverá A la pausa Quarta Dime la oportunidad De bailar Stocka Contigo Morena Para que la cosa Se ponga buena Uno abre y no cierra Mami Tú lo abre y no cierra Mami Uno abre y lo cierra Y voy al equipo del oro visitando nuestro punto de venta Y vive la pasión del fútbol con Fuerza Amarilla Podrás encontrar entradas para los partidos a jugarse en el Estadio 9 de Mayo Las camisetas originales del equipo Además, souvenirs, relojes, calcomanías, tomatodos, gorras, esferos, jarrones Entre otros productos de Fuerza Amarilla Aquí también te puedes afiliar para hacerte hincha aurinegro Estamos de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche En Metrópolis del Centro Comercial Paseo Shopping Una provincia, un equipo, tu equipo Fuerza Amarilla es la provincia ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos ya de regreso en Fuerza Deportiva Sí, primero gracias por la invitación Bueno, el fin de semana hubo el evento que lo organizamos ya por tres años seguidos Que es el Open Machado 2016 Que hubo una muy buena afluencia de público, de deportistas Casi 250 deportistas en el evento Que fue todo un éxito Gracias, adiós ¿Qué categorías participaron en clubes o asociaciones de qué provincias nomás llegaron a la ciudad de Machado? Bueno, estuvo la selección de Azuayla, categoría menor Estuvo Loja, delegaciones de un club importantísimo Como el dueño de la vicepresidenta de la ecuatoriana de Taekwondo En Loja, Club Carraya se llama Estuvo también varias delegaciones de aquí mismo de lo que son de Loja Al final hubieron 14 delegaciones aquí ¿Cómo lo ve desde el punto de vista del comienzo Lo que fue los abiertos de Taekwondo en la ciudad de Machado? ¿Ha ido progresando, ha ido incrementando también los participantes, clubes y asociaciones así por el estilo? Por supuesto, mire, en el 2014 se dio esta idea Porque justamente en base de información e iniciación deportiva Había muy pocos deportistas, ¿no? Entonces lo hicimos de esta manera para poder fomentar el desarrollo En el 2014 hubieron alrededor del primer evento 60 deportistas En el 2015 ya tuvimos más o menos unos 120 deportistas Y ahora ya tuvimos más o menos 250 deportistas Vamos creciendo Somos segundo en el país La potencia es lo que se dio en el Open Ecuador En Quito hace dos semanas, si no me recuerdo Estamos segundo en el país, gracias a Dios Fede Oro es el ente que organiza esta programación deportiva de Taekwondo De ahí, ¿cuántos atletas o cuántos participantes lleva Fede Oro? Porque según entiendo lo que las noticias que he recabado Ha habido como, a ver, escuela Fede Oro y Fede Oro como tal ¿Cuál es la diferencia? ¿En quién se basa para dividir de pronto esta situación? A ver, lo que nosotros tenemos es Todos inician como una escuela de iniciación De escuela Fede Oro, llamamos a todos los niños que empiezan a formación Y a como Fede Oro como tal es la selección de oro Por ejemplo, la selección de menores, la selección prejuvenil, la selección juvenil En este caso, tenemos tres entrenadores en Machal Que estamos a cargo de diferentes categorías Y, por ejemplo, tenemos el licenciado Don Melchor León Que está a cargo de la escuela de formación ¿Don Melchor mínimo a usted lo tuvo de alumno? Por supuesto ¿De hecho le mando un abrazo a mi maestro? Que siempre estoy aprendiendo de él El licenciado le voy a preguntar Coméntete un poco acerca del torneo que se va a realizar en el Perú En Ibarra En Ibarra Es el campeonato nacional el más importante para la categoría infantil Que son 2006, 2005, 2008, 2007 Es la categoría, es, perdón, el evento más importante del año para esa categoría Donde que nosotros vamos con tres exponentes En las dos divisiones o categorías que llamamos Y esperamos traer un buen resultado ¿Solo categoría infantil participa? Categoría infantil, sí, es de categoría infantil Oiga, profesor ¿Cuál es la planificación que tienen aquí en futuro? Una vez ya culminado el abierto ¿Qué espera para el resto del año de los participantes o de los deportistas que tiene a cargo Fedeoro? Bueno, esto de aquí nos permite evaluar y mirar el rendimiento de ellos Por ejemplo, de aquí ya se viene la categoría menor Donde que tenemos que ya empezar a concentrarlos a ellos Y esto es una evaluación para mirar qué es que tenemos que seguir mejorando En la parte ya propiamente de los padres hay apoyo Porque no tienen que entender por acá su acompañante que la gente está al pendiente De lo general, lógicamente porque los padres se preocupan Y lógicamente quiere que también como deportistas crezcan siendo una persona de bien Porque de cuando también es disciplina Y lógicamente un correcto comportamiento también en casa Tanto como en el ambiente que se desenvuelve Sí, y justamente eso le iba a preguntar ¿Cómo usted percibe como docente, como profesora ¿Cómo percibe el apoyo de los padres de familia en cuanto al desarrollo que tienen sus hijos en cuanto a ese deporte? No, muy, muy, muy importante Nosotros llamamos que hay una trilogía Trilogía de, o tres componentes De que es el deportista, el entrenador y el padre de familia Si no están bien esas tres partes, pues no vamos a mejorar Correcto, tenemos yo agradecido con los padres de familia Porque ellos hacen posible que los deportistas vayan a los entrenamientos Yo siempre, siempre muy agradecido con ellos Y por eso doy lo mejor de mí Para que ellos puedan desarrollar y estar en los primeros lugares en el podio Hablamos de también, de que hablamos de muy temprano Ya también se practica el deporte ¿Cuál es el ideal para que un niño o un joven, en este caso De cuando las circunstancias se incline hacia este tipo de rama deportiva Que no es mucho la captación que tiene Pero sin embargo cuando ya entran aquellos se envuelven totalmente en un mundo Lo digo porque tengo conocidos que entraron así Como por saber qué significa el tema de conocer algo básico Y resulta ser que se inmiscuye hasta participar hasta allá de una edad avanzada Bueno, la edad para mí sería de unos 5 años en adelante Pero obviamente que en federación lo que buscamos es ya desarrollo competitivo Y se nos hace un poco pesado tenerlo de esas edades Por eso cogemos de 7 años en adelante los niños Pero normalmente en una formación, en una academia Por ya darle mucho mejor la marcialidad Desde los 5 años pienso que será de los problemas A ver, si me tengo el entendido también Tengo conocidos Hay chicos también incluidos dentro de las capacidades especiales Yo conozco un caso muy puntual Que pronto usted lo tiene a su cargo Suceso que aparentemente mirándolo así de frente Y no pareciera que tenía un problema Yo no puedo decir, no me da miedo tampoco de retardo Pero es leve Lo he visto y es un deportista que ha tenido participaciones internacionales Sí En el taekwondo se puede entrenar a diferentes En este caso a personas especiales Porque hay de diferentes maneras Por ejemplo, hay el taekwondo como competitivo, como combate Hay como formación o como se llamamos Es el rompimiento que se llaman las extiniciones Que llamamos luego el super taekwondo Y también lo que son los rompimientos Entonces hay diferentes maneras Si hay un niño de que no está dado el somatotipo para ser competitivo Puede ser el punce Puede ser el rompimiento, puede ser la extinición Hay cuatro ramas Le clarifico, licenciado a la gente Lo que es el punce, es el estilo, ¿verdad? Sí, es el estilo, es la marcialidad Es lo que nos conlleva para nosotros ascenderlos a otro rango Por cinturón Por cinturón correcto A otro rango que le llamamos nosotros Bueno, para también seguir avanzando en lo que es este tema del taekwondo Tenemos una nota, licenciado ¿Qué le parece? También nos acompaña Usted fue a participar de aquello Y es lógico y justo también que usted es su punto de vista Y qué tanto le agradó Que de pronto hay que corregir para lo que será el futuro Porque esto sigue Se arrancó con un primero y va a tercer Hablando de la taekwondo Así es, sí Esperemos que el próximo año sea mejor Los días sábados 26 y domingo 27 de junio En el Coliseo de Deportes Machala Se realizó el tercer Open Machala de Taekwondo 2016 Cuyo evento fue organizado por el licenciado Gerardo Nieto Técnico de Fe de Oro Contando con unos 300 deportistas En las categorías infantil, menores y prejuveniles De las provincias de Azuay, Guayas, Loja y El Oro Estamos alrededor ya, ahorita que llega la selección de Azuay Tenemos 13 disciplinas que nos están llegando en el evento Pues este evento lo estamos haciendo ya todos los años Donde que esta vez hemos tenido una masiva concurrencia deportista Alrededor de 200 a 250 deportistas que tenemos en el evento El acto inaugural contó con una representante de Fe de Oro Cati Hurtado Torres Quien dio las palabras de bienvenida El juramento a los deportistas estuvo a cargo de Fabricio Arevalo Teguandista que obtuvo el quinto lugar En las Olimpiadas de la Juventud realizadas en Naijin, China En el 2014 Gracias a Dios se han dado los logros A partir del 2013 empecé a salir a lo que es internacionalmente Quedé tercero en los Juegos Sudamericanos de la Juventud De ahí en el año 2014 fue el clasificatorio para el Proolímpico Fue el clasificatorio Proolímpico para las Olimpiadas de la Juventud Que fueron en China, Taipei Ahí quedé en tercer lugar Y con lo cual pude clasificar para los Juegos Olímpicos de la Juventud En el cual ocupé el quinto lugar El primer lugar lo obtuvo Fedeoro con 251 puntos Cuyo entrenador es Gerardo Nieto Escuela Fedeoro del licenciado Melchor León Segundo lugar con 126 puntos Ponce Enríquez licenciado Diego Nieto Tercer lugar con 98 puntos Cuarto lugar Liga Deportiva de Pasaje Con 64 puntos Entrenador Teófilo Hernández Quinto lugar con 52 puntos Escuela Hermanos Elizabeth Franco Junior Franco Sexto lugar Club Carvallo de Loja Con 41 puntos Séptimo lugar con 26 puntos Daule Octavo lugar con 24 puntos Hidoguam Noveno lugar con 15 puntos Licenciado Helio Maya Salazar Décimo lugar con 14 puntos 11º lugar Escuela 16 de Junio Con 12 puntos 12º lugar Escuela 9 de Mayo Con 7 puntos Y 13º lugar con 6 puntos Liga Deportiva de Arenillas Y nos encontramos aquí con una triunfadora Y una ganadora del deporte de taekwondo Naila Estefanía ¿Cómo te sientes mi amor haber ganado? Muy bien de haber ganado esta competencia Y me siento muy brillosa ¿Te gusta mucho taekwondo? Sí ¿Desde qué edad empezaste aquí en este deporte? De 8 ¿De los 8 años? ¿Cuántos años tienes ahora? 10 10 años Llevas 2 años aquí en este deporte Qué bonito ¿Y qué es lo que más se gusta hacer? Esta pelea es muy importante Para mí me gusta todo esto ¿Qué mensaje le darías a todos los niños que nos están viendo en este momento? Que venga, que aquí es muy orgulloso Y que para que se gane más que sea una medalla Nos encontramos con una hermosa deportista de taekwondo Naydeline González Que por supuesto también ha ganado muchas medallas de oro en este lindo y hermoso deporte Naydeline, coméntanos ¿Desde qué edad más o menos incursionas en este deporte? Desde los 9 años estoy practicando taekwondo Gracias a nuestro profesor nos hizo una encuesta en la escuela que yo estaba Y vieron todo el potencial que yo tenía Y ya pues desde ahí estoy ¿Qué les recomiendas a todos, a esa población adolescente Incluso para que incursionen en este deporte? Que el deporte de taekwondo no solo significa golpes Significa un centro de donde nosotros podemos divertirnos Un centro de cómo nosotros sabernos defender Y sobre todo es un deporte bueno para la salud Muy bien, perfecto ¿Y cuántas medallas de oro has ganado en este momento? Explicadamente unas 7 o 8 medallas de oro ¿Aquí en la ciudad de Machal o has competido fuera? Por Cuenca, Quito, La Ponce y aquí en Machal Nieto resaltó que desde el 2014 viene organizando el Open de Taekwondo en Machal Y que año a año se van sumando más participantes Con el objetivo de que los competidores adquieran experiencia Y que se perfeccionen las técnicas de combate Para que de esa manera elegir a los mejores representantes de cada provincia Para las competencias de los diferentes torneos a nivel nacional Bueno, este es el evento Una vez al año lo hacemos Pero que es de mejor envergadura Para hacerlo mejor Esto lo estamos organizando Con esta idea de fomentar y desarrollar nuestro nivel competitivo Ya hace dos años atrás Empezamos en el 2014 La satisfacción de ver a sus alumnos Obviamente en este lindo deporte Sobre todo en enseñanzas posibles e inculcados Es muy importante para que ellos puedan seguir adelante ¿Qué satisfacción siente usted al ver esa nota? Muy orgulloso de ellos Ya tres años también que nos ganamos en primer lugar Traemos la copa Mantenemos el invicto Y eso es gracias al aporte de ellos Que dejan todo en una cancha Todo en cada round A demostrar lo que ellos han aprendido ¿Hay alguna estructura que usted evalúa en el niño? Que podría decir Para poder potencializarlo de taekwondo? Así es Bueno, las características principales Nosotros, ¿dónde vamos a ver a los niños? Vamos a ver a las escuelas Hacemos una coordinación con el director Y nosotros vamos a sacar los talentos allá Se llama selección de talentos Y vemos a un niño que sea Que tenga una característica Por ejemplo, la flexibilidad La explosión natural de ellos Y eso nosotros lo transmitimos con la parte técnica Entonces se nos hace más fácil trabajarlos Hay algunas personas que comentan Bueno, obviamente personas que no saben Sobre ese deporte Que comentan Y dicen quizás Que los niños practicando ese tipo de deporte Pueden volverse violentos ¿Qué mensaje les puede dar a todas las familias Que no están viendo en ese momento? Al contrario Nosotros El deporte En este caso taekwondo Lo vemos armoniosamente Lo vemos con mejor disciplina Y son los niños que lo transmiten La agresividad dentro de una competencia Pero afuera Son las personas más humildes Más disciplinadas Más rectas Lo podemos ver en el ejemplo Que lo tenemos como Los referentes nuestros Los mundialistas Que son las personas Más humildes y brillantes afuera Como personas Profesor, por acá también tenemos Un saludito de la parte Dioselín Fernández me pregunta ¿Qué puede hacer para ingresar a FEDEOR? Nosotros ponemos niños de 7 años Hasta los 12 12 años Ambos sexos Trabajamos de 3 a 4 de la tarde Hay otro horario En el otro local que tenemos De la esplanada Que me parece que también es De 3 a 4 O 4 a 5 de la tarde ¿Y hasta qué edad puede inscribirse? Hasta los 12 años Como para desarrollar Y seleccionar el talento Hasta los 12 años Como máximo Le manda salud Un tal Don Machi también ¿Qué? Más tal presidente No, bebé No, bebé Bueno Otra pregunta Licenciado Ya hablamos de De la edad Este Que promedio Que tiene que estar ¿No? Fíjicamente Pero ¿Cuáles son los prospectos? ¿Cuáles son Los puertos estandartes De este cuando A nivel provincial? A este chico A Évolo Si mal no recuerdo Fabrizio Es uno de los muchachos Ella se viene por ejemplo Yo tuve la oportunidad De hacer una entrevista Hace un año Dos años Y ya era un muchacho Ya realizado Entre el Teguando Ya era el portador De medallas Se sacaba allá Para la provincia De Loro Incluso en el nacional También Participación ¿Es verdad? Por supuesto Bueno Históricamente En el Ecuador Nuestro país Es el deportista En varones El único que estaba En las olimpiadas juveniles Es el único Que ha sacado Una medalla En el preolímpico En China Taipei Que ha estado Entre los cuatro Mejores del mundo Entonces Es el referente Más importante Que tiene Fue premiado El año pasado Como el mejor Deputista del Ecuador Tenemos a Adrián Miranda Que recién viene Del Panamericano De México Querétaro Que quedó quinto Ganándole El primero Brasileño Que estaba Cuarto Rackleado del mundo Y perdió Como el mexicano Que es el número uno Rackleado del mundo Tenemos a otro mundialista Que se llama Andrés Calderón Que se está Recuperando La lesión De un hombro Y Este Que también va a buscar Puestos estelares En los pueblos nacionales Pues yo también La gente Los padres También apuntan A que De pronto Puede haber Más apoyo De parte de la federación Para que sigan Siendo más valores Por supuesto Miren Este año Este año Desde el mes De febrero Hemos empezado A salir Hemos empezado A movernos Con la categoría Menores Infantiles Y de hecho Hemos tenido Un buen apoyo No al 100% Entendemos De que El recurso económico No es Tan productivo En este momento Pero hemos salido Muchas veces A diferencia De el año pasado Federación Está dando el apoyo Y por eso Vemos el resultado Por ejemplo Ahora tenemos Cuatro muchachos Ya en la preselección Del Ecuador De la categoría De menores Entonces Vemos de que Estamos avanzando Antes que Quiero indicar De que Somos En el campeonato En el Open Ecuador Que es el evento Más importante Del año De nuestro país Estamos siendo Seguros En el país Que bien Hablamos de que Entonces El oro Es una potencia A nivel nacional En lo que es La rama El taekwondo Gracias a Dios Si estamos Trabajando en eso Estamos En el 2010 Fuimos la primera potencia En la categoría Menores En el 2011 Volvimos a repetirlo 2012 Y de ahí Hubo un desfase De 2013 2014 Pero ahora Volvemos de nuevo A intentar estar En las primeras ciudades En el cierre Un mensaje Para la gente Para los deportistas Los muchachos Que se interesen Por este deporte Que como digo No es tan usual Ver en los chicos Pero que atrae También tiene su parte Y da a entender Que se puede llevar Disciplina Con el deporte Así es Bueno Y los invito a todos A que Vayan a mirar Observar Y los que están Dentro de las edades Idóneas Que son de 7 a 12 años Pues puedan ir A hacer deporte Es totalmente Gratuito Donde que nosotros De ahí Seleccionamos Para poder Pasarnos a una Preselección Del oro infantil Muchas gracias Que fue el ingeniero Que fue el ingeniero Va a estar Licenciado Gracias 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 Porque siempre Será importante Masificar el deporte Y otra gran Deporte Que no es el fútbol Acá en Fuerza Deportiva Habremos totalmente el camino Muchísimas gracias Muchísimas gracias De un abrazo A los padres de familia Que nos están viendo Sé que nos están viendo Muchísimos Y que sigan viendo Esperemos De que nos inviten Me haga una optimización Después del evento Esperamos De pronto Que usted nos pueda Este licenciado Traer uno de los chicos Que también puede Se envolverse acá Y rápidamente Poner su punto de vista Del deportista Que siempre será importante Por supuesto Muchísimas gracias Vamos al corte Nena Dame la oportunidad Baila el tratadito Contigo Morena Pa' que la cosa Se ponga buena Tú lo abre Y lo cierra Mami Tú lo abre Y lo cierra Mami Tú lo abre Y lo cierra Por eso yo Empoya el equipo del oro Visitando nuestro punto de venta Y vive la pasión del fútbol Con fuerza amarilla Podrás encontrar Entradas para los partidos A jugarse En el estadio 9 de mayo Las camisetas originales Del equipo Además Souvenir Relojes Calcomanía Tomatodos Gorras Esferos Jarrones Entre otros productos De fuerza amarilla Aquí también te puedes afiliar Para hacerte hincha aurinegro Estamos de lunes a domingo De 11 de la mañana A 9 de la noche En Metrópolis del centro comercial Paseo Shopping Una provincia Un equipo Tu equipo Fuerza amarilla Es la provincia Quedera Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Y este para Dixon Arroyo. Arroyo con la pelota. La va soltando a la zurda. Toca de primera intención para Anthony. La va cambiando totalmente de perfil para que llegue Landa Suri. Va a levantar el centro. Golpe de cabeza arriba. La tuvo el loco, señoras y señores. Llegaba el independiente de arranque prácticamente. Y Dani Cabezas dijo que no, Mayra. Sabe que yo sí decía cuando menciono que... Amigo del otro domito, de Andreita. Se viene Marwin Pita. Ella le dice Marwin. Es Marwin Pita. Levanta el centro. Arriba. La pelota. El golpe de cabeza. Va a sacar el remate para el gol adentro. Gol. Del mozo con Runa. Estaba Perilaza, señoras y señores. Para sacar el remate. En esta oportunidad se quedó la saga del elenco del independiente. Impávidos todos los muchachos. Y pudo capitalizar el espigado zaguero del conjunto del mozo Runa. Que hasta el momento ahora en este partido es el goleador. Uno tiene Monsurruna. Cero el independiente. Es impresionante. Muy, muy, muy baja la defensa. Un nivel muy, muy, muy bajo. Vio la confusión ahí de Caicedo y de Landazur. Increíble. El pichón quitero es con un poco más de definición. Mire esa. Ahora se viene para gol a segunda. Va a sacar el remate a Romero. El Monsurruna lo tiene prácticamente listo para la segunda. Pero debido a esas deficiencias defensivas, Mayra. Van a jugar 15 minutos, José Luis. Y para mí tanto Caicedo como Landazuri han estado completamente desconocidos. Arranca. Hace la maga. Engancha. Quiere levantar el centro. Tiene que tocarle atrás. Cortés. Arroyo que se acerca. Por fuera le están pidiendo a Landazuri. Primero estaba con Arroyo. Más adelante intenta el independiente. El territorio que defiende el Monsurruna. La va transportando. Quiere sacarse la marca. Méndez. Méndez que no lo consigue. Ahora sí juega para Uchuari. Uchuari para el loco. Cortés con una pelota. Qué buena pelota a la derecha. Se va a levantar el centro. Y llega para el empate. Gol. Del independiente. Gol de Miller Castillo. La llegada a fondo por el sector derecho. El centro en las 5.50 por Baco. Y estaba prácticamente para empujarle a Miller Castillo. Y pone la del empate. ¡Uno tiene el Monsurruna! No, terminante. Ok, de acuerdo. Qué buena postal ahí en el fondo. Todos los cerros allá. En la bella ciudad. Ampateña. Disparó al marco. ¡Iba a ser un golazo! Y Librado Ascone no le permitió aquello. Qué remate de Michael Jackson. Quillones. Y Librado Ascone estuvo primero. Yo le dije que tener cuidado con la... Es el número 16. 16. Perfecto. Viene arriba la pelota. El golpe de cabeza. Para gol. Sacaba el remate. Gol. 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 De Yoni Uchuari. Gol del independiente. El remate. Una vivada que tuvo en esta oportunidad. El menudo pero gran jugador del independiente. Y da la vuelta hasta el momento. Pone a ganar a los del Valle. Dos. Monsurruna uno. Yo quiero resaltar sobre todo lo que usted decía. La viveza de Yoni Uchuari. Para Lenin Poroso. La pierde Poroso. Recupera pelota. Balón. Ahora más adelante para Angulo. Se viene Angulo. El uno contra uno. Se fabrica el espacio ese. Se fabrica el espacio. Lo dicho. Ahora a la derecha. Para gol. Va a enganchar. Disparó. Angulo. En dos tiempos. Y lo que se acaba de perder el independiente. Tuvo parado. Si no es alguna. Están jugando muy bien el menudo. Los goles fueron conseguidos por José Luis Perlaza para el Ponchito. Habría marcado a los cuatro minutos. Miller Castillo al 18. Empatado a Yoni Uchuari. Llega de Quito al 62. Y han creído la victoria a Gabriel Cortés al minuto 78. Con aquello. El conjunto de Independiente del Valle. Suma a 29 unidades. Suma a 13. Se pone aquí el pelotón. Interesantísimo. Y esperando también lo que está jugando actualmente el Club Sport MD frente a Liga de Quito. Y el fin de semana por la fecha de 18 del campeonato ecuatoriano de fútbol en Serie A. Bueno, estamos cerrando. Porque estamos cerrando ya. Estamos con el tiempo. De esta ruedita. Lo mejor para el último. Si quiere lucir bien, amigo televidente. Bueno, amiga televidente sobre todo. No se olvide de visitar Betty Maldonado Salón de Belleza en la 25 de Junio. Y Napoleón Mery. Si también quiere decir bien, no se olvide de Caramelo Buti en la avenida Juní entre 25 de Junio y Rocafuerte. También un saludo para los mandos de un mensaje por acá rapidito. Manuel Lucas, jugador de Audaz Octubrino. Que se sopan las manos porque, vea, pueden ser campeones este sábado. Así es. Y dar la vuelta olímpica antes de su parceria aquí en el Estadio 9 de Mayo de la ciudad de Machado. En Cali están ya. Sí. Saludo para toda la gente que les contaron. En lo que estuve en la práctica del conjunto salitroso. Usted es la única de Machado que se tiene, dicen 15 hombres en un cuarto viendo televisión. ¿Yo? Ah, de lo que me contaron. Ahora hay que preguntarle. Viendo televisión. ¿Dónde ha sido, no? Viendo televisión. Viendo fuerza deportiva, pues lógicamente, Gaby. Hay la expectativa también. A ver, señor compañero, me voy a asustar. Aquí, nada más. Díjeme, cobrío. Mañana continuaremos con más del deporte local, nacional e internacional en su programa Fuerza Deporte. Linda noche hasta mañana. Saludos y mediciones a todos. Buenas noches.